El gobierno debe respaldar con toda seriedad, con recursos de importancia, con gran capacidad técnica y gran eficacia y sin politiquería a los miles y miles y miles de compatriotas damnificados por el gobierno. Eso es lo que hay que hacer y hacerlo cuatro años. Pero al mismo tiempo cabe una reflexión. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué son tan frecuentes estas tragedias, estas inundaciones y estas pérdidas, inclusive de vidas humanas? Bueno, en primer término decir que estamos en fenómeno del niño y la niña, eso es un fenómeno que nos ocurre en América desde hace miles de años y que genera fuertes inviernos o fuertes sequías, fuertes veranos. Pero además esto también nos sucede por el gran subdesarrollo nacional, que hace que muchos compatriotas se tengan que ubicar en sitios, en heladera, en sitios inundables, donde lo mejor sería que no hubiera nadie. Pero además se tienen que ubicar con muy escasos recursos económicos porque son muchas las dificultades que se padecen y además porque tenemos un Estado débil que no respalda como debería respaldar a las personas y hay unos niveles de corrupción. O sea que al final esto también nos pasa porque hay graves problemas socioeconómicos, además de los problemas naturales que ya he mencionado. El presidente dice que Petro ha sido coherente. Pues claro que ha sido coherente porque fue lo que prometió, de lo que dijo, de lo que habló. Lo que pasa es que la gente no creyó y ahora sí lo tiene que creer. En el foro programático que hizo el Partido Centro Democrático, que va visitando las regiones de Colombia para poder buscar los mejores candidatos a consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, el presidente Álvaro Uribe Vélez este fin de semana en Yopal, donde se encontraba con su bancada, dijo lo siguiente. Independientemente de que estemos en desacuerdo, hay unos temas que hay que reconocerle al presidente Petro. Nada de lo que ha dicho lo ocultó en campaña. Así nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que él ha sido coherente. Es lo que ha dicho el expresidente Uribe sobre los 100 días de Petro. Lo prometió, lo advirtió, nos lo dijo, ¿para dónde iba? La gente no creyó, la gente no creyó. Y muchos se fueron a pasear ese fin de semana, día de las elecciones. ¿Ah, así fue? Ah, así fue, así fue. Y entonces, ¿y qué pasó con el Consejo Nacional Electoral? Ahí ve usted, ahí ve usted, el Consejo Nacional Electoral hizo lo que le dio la gana con la parte que tenemos ya de voto electrónico. Nos llevan para el voto electrónico de mar y se quedan con el país para siempre. La que vota es la máquina. El que ordena cómo votar es el software del que son dueños desde el gobierno. Y así es como viene gobernando Nicolás Maduro. Así fue como gobernó Chávez a través del voto electrónico y de una señora que repetía lo que le decían, que era Tibisa y Luzana. Entonces, vamos para allá. Lo que pasa es que los venezolanos se pudieron venir para Colombia a buscar un plato de comida. ¿Nosotros para dónde nos vamos a ir, Demar? No, no, no. No, pues no hay cómo escoger ni Perú, ni Chile, ni Argentina, porque pues todo está de rojo en la zona. Empieza con una muy mala noticia. Siguen las lluvias que están causando verdaderos desastres en Colombia, muy costosos de corregir, de sobrevivir con ellos. Hasta la semana pasada, finales, se hablaba de 5.000 damnificados y 200 muertos. ¿Qué ha pasado ahora? Las inundaciones en Bogotá, las inundaciones en todo Cundinamarca, las inundaciones en la costa atlántica, las inundaciones en cuantos lugares del país. El invierno, octubre y noviembre son meses de invierno, pero este ha sido de los más crueles y costosos económicamente y en vidas humanas que hemos tenido que padecer. Se dice que Falabella, la grande cadena de almacenes originaria del sur del continente, se va de Colombia. Está cerrando paulatinamente almacenes, tiendas, establecimientos que había abierto y ahora se va a Falabella. Mala noticia. Impuesto a la venta de la vivienda. Entonces, ya no es solamente el impuesto al patrimonio, ya no son solamente los impuestos conocidos, sino que si usted vende su vivienda, tiene que pagar un impuesto. La reforma tributaria del señor Petro. ¡Qué horror! Otra vez se pospone la entrada en turbinas 1 y 2 de Hidroituango. Probablemente hoy se haga un esquema de evacuación en los sitios aguas abajo que parecen más vulnerables. ¡Ah, terrible! Posposición de la entrada de las turbinas 1 y 2. ¿Y qué pasará con las 3 y 4? ¿Y qué pasará con las 5, 6, 7 y 8? De eso no se volvió a hablar. Las fortunas gigantescas de Jeff Bezos irán a obras de caridad, principalmente. Lo ha dicho el pobre, el propio Jeff Bezos. Para los pobres, la fortuna de los más grandes ricos. Jeff Bezos donará parte de su fortuna, gran parte, en lo que se dice, para atender las necesidades de los más pobres a través de obras de caridad. Amigos, antes de entrar a hablar de historia, hablemos de presente, que será historia mañana. Los demócratas ganaron el Senado en los Estados Unidos. Los últimos senadores en Arizona y en Nevada fueron para el Partido Demócrata. El Partido Republicano perdió por poco, pero perder por poco o por mucho es solamente una parte de la historia. La realidad es quién se llevó los senadores. Y ya el Partido Demócrata tiene senadores suficientes para decir, la mayoría es mía. Todo parece indicar que la Cámara de Representantes sí será por estrecho margen, por estrecho margen para los republicanos. Y eso le complica la vida a Donald Trump, quien hoy, en su gigantesca casa de recreo en la Florida, en Mar-a-Lago, lanzará su candidatura presidencial para el próximo periodo. Y la derrota y las resistencias que ya tiene en el Partido Republicano, todo esto son preguntas que la gente se hace para saber con sus respuestas qué es lo que va a pasar con el Partido Republicano y particularmente con Donald Trump. De manera que ya lo saben, Donald Trump es el grande acusado por los republicanos de ser culpable de la derrota. Perdió el Senado y apenas ganó la Cámara de Representantes. Claro que ganar es ganar, pero por muy poco. Y con esta inflación, con estas dificultades por las que atraviesa el pueblo norteamericano, se pensó que la victoria iba a ser apabullante. La marea roja. No hubo tal marea roja en los Estados Unidos. Es lo que les podemos confirmar ahora. Queda faltando una segunda vuelta en Georgia. Ustedes dirán, ¿por qué segunda vuelta y en otros estados no? Porque no se les olvide que el país se llama Estados Unidos de Norteamérica. Cada estado tiene su propia reglamentación. Y en Georgia, de acuerdo a la constitución de ese estado, se necesita una mayoría absoluta para definir el tema del Senado. Si no se logra, una segunda vuelta para los dos ganadores. Y ahí sí que el que gana, gana. Bueno, eso es lo que está pasando con la política de los Estados Unidos. Y en Colombia, ojo que las cosas no se pueden quedar en el tintero. ¿Qué pasó con el famoso acoso sexual de dos hombres de la delegación de Gustavo Petro a Egipto? ¿Qué pasó con eso? Hicimos lo que llaman las señoras un oso universal, un oso mundial. Pero también dimos la prueba de las muy malas cosas que existen en Colombia. Acoso sexual para las mujeres. Y ahora, cuando los maestros de los niños, los maestros en materia sexual, sean los hombres de Petro, para enseñarle a los niños lo que no deben aprender. Y para sustituir a sus padres y para convertirlos a los niños en unos animalitos sexuales para destruir la sociedad colombiana. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, ya está pasando sin necesidad de que entren en vigencia estas prácticas terribles que están en un proyecto de ley. Sí, señores, viene una ley, se está preparando una ley, como lo denunció Ángela Vélez Escayón, que tiene estas barbaridades.